A Manuela su retrato le pidió el novio Fidel y se fue en perifollada a retratarse para él Se pintó cuatro lunares, se quitó coja y mandil y mandó a hacer seis postales, tres de frente y tres perfil Y pensó en dedicatorias pa' Fidel el albañil Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 señorita se movió Clic, 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 lo haremos otra vez Pero afine la mirada pa' que no salga al revés Y me enseñe los colmillos que parece Lucifer El retrato de Manuela nadie lo reconoció Retocada en las miruelas su semblante se perdió Parecía una princesita, muñequita de Biscuit Con su moño colorado y la manita puesta aquí La mirada de quien dice Ya me ven pues soy así Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 el artista se vació Clic, 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 sublimamos el perfil Porque sale la verruga que le crece en la nariz Y se ve recopetona, parece una codorniz El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti Decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil Que la recibió amoroso, todo lleno de pasión Y la metió en la cartera que él guarda en el pantalón En una bolsa trasera muy cerca del corazón Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 con los cuates presumió Clic, 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 hoy se casa Fidel y El retrato de Manuela fue la causa de este fin El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti Clic, clic, clic